El mercado medieval ya es un clásico de las fiestas de moros y cristianos de Alcázar. Las fiestas de San Juan que además de los desfiles ofrecen más actos y eventos para disfrutar en estas fechas. Este mercado artesano que se monta en el Parque Alces ha contado con 10 puestos más que el año pasado y con artesanos que elaboran sus propias mercancías. Además se ha podido disfrutar de otras atracciones alternativas que recuperan juegos tradicionales y nos traen sabores de otras tierras lejanas. Artesanos de Castilla-La Mancha que elaboran, pero artesanos de carné, como yo digo, de los que hacen las cosas a mano. Y la verdad es que ha quedado muy bien distribuido. Llevo todo el día aquí, salvo el rato que he ido a ducharme al hotel, y llevo todo el día aquí intentando que quede lo más bonito. He decorado la parte exterior también como reclamo. Pero el público de Alcázar la verdad es que es bastante agradecido y se vuelca siempre en el mercado medieval de aquí de Alcázar. Lo que nos hace falta es que nos venga una temperatura bastante adecuada y buena para este fin de semana, que es más fresca que otros años. Otros años hemos tenido aquí unas temperaturas bastante altas y ya está. Y animar a todos los alcazareños y pueblos de alrededor que quieran venir aquí a este mercado y disfrutar este fin de semana. Y ya está con novedades de muchos puestos y actividades para los niños. La zona de juegos que está colocada, donde están las colchonetas y el castillete hinchable. Y la zona de juegos, el juego de la oca, el juego del parchís, el juego... Que puedan disfrutar las criaturas y todo eso. Puestecitos de juguetes para los niños de madera. Una jaima que ha venido por primera vez convencido al árabe para que monte una jaima con su tetería y sus dulces árabes. En la inauguración del mercadillo participaba la alcaldesa, el concejal de festejos y la concejala de turismo, que recorrieron el recinto para saludar e interesarse por el trabajo que presentan los artesanos. Este año 54 puestos, en un lugar donde se luce más este tipo de actividades. Gracias en primer lugar a Gregorio y a la asociación por creer en nosotros. Llevamos colaborando muchísimos años y las circunstancias algunas veces dan como fruto que de una casualidad salga un acierto. Y eso es lo que ocurrió hace unos años cuando estábamos restaurando el entorno de la Plaza de Toros y porque estábamos efectivamente en obras, tomamos la decisión de buscar una nueva ubicación que iba a ser provisional. Y lo provisional se convirtió en muy bien acogido por parte de los mercaderes y también por parte de los visitantes. Por lo tanto, hemos mantenido aquí, como muy bien decía Gregorio, aunque haga mucho calor, aquí se está más fresquito. Siempre hay unos grados menos aquí en el Parque Álces que fuera de él, con la vegetación y tal. Por lo tanto, estamos muy contentos. Y además yo creo que se ha integrado muy bien el mercadillo medieval artesano de los moros y cristianos y está perfectamente como si esto llevase aquí de toda la vida. Se mostraba muy satisfecha con la participación de los responsables de los puestos en esta actividad que ha estado abierta durante todo el fin de semana. Una tradición y que son singularidades para nuestra ciudad como ocurre con el carnaval en navidades o ahora con los moros y cristianos. Estoy además muy satisfecha de que muchos de los que ya están aquí hayan repetido desde hace muchos años. Eso es muy buena señal. Significan dos cosas fundamentalmente. Que nos tratamos bien y como nos tratamos bien vuelven. Y que hay posibilidad de negocio. O sea que venden y entonces vuelven a repetir. De hecho la mayoría son repetidores y no solo son repetidores sino que ellos con lo bien que hablan de nosotros hacen posible lo que ha ocurrido este año. Que haya más de 50 puestos en este mercadillo medieval. Otra de las propuestas relacionadas con los moros y cristianos es la recepción de las bandas que acuden desde distintos lugares para acompañar en los desfiles durante estos días. Bandas y comparsas que animan la jornada desde el paseo de la estación donde se les recibe hasta llegar a la plaza de España. La recepción de las poblaciones invitadas y la entrada de bandas del sábado por la mañana ejercía las veces de acto de bienvenida para las agrupaciones de Almanza, Elda y Villena cuya contribución es vital para el espíritu de las fiestas de moros y cristianos de Alcázar de San Juan. Junto a ellos la Asociación de Moros y Cristianos Alcázar y el concejal de festejos, Javier Castellanos, desfilaron desde la estación de tren hasta la plaza de España animando la arteria comercial de nuestra ciudad con el espíritu festero de moros y cristianos. A lo largo del recorrido muchas son las paradas que realizan y mucha gente les detiene para bailar con ellos o hacerse fotos.